Contigo la paso bien Contigo estoy más que bien Contigo vuelan los días Quiero que el mundo gire al revés Quisiera de nuevo nacer Para volverte a conocer Volver a tomarte la mano como la primera vez Viajar en el tiempo hacia atrás Y regresar a ese lugar Donde dijiste mal despacio Esto apenas va a empezar Quiero volver a imaginar Todo lo que nos va a pasar Después de la primera vez Que tu boca pueda besar Nunca te vayas de mi lado Que yo no quiero despertar sin ti Lo más bonito que la vida me ha pasado Se me apaga la vida si no estás aquí Contigo la paso bien Contigo estoy más que bien Contigo vuelan los días Quiero que el mundo gire al revés Si existes la oportunidad De volver a comenzar No dudaría un segundo En volverte a buscar Hasta la estrella más de gana O hasta el fin del universo Me iría saltando entre planetas Para caer entre tus besos Porque yo sé que si volviera a nacer Quisiera rápido crecer Para volver a encontrarte Para quererte conocer Nunca te vayas de mi lado Que yo no quiero despertar sin ti Lo más bonito que la vida me ha pasado Se me apaga la vida si no estás aquí Contigo la paso bien Contigo estoy más que bien Contigo vuelan los días Quiero que el mundo gire al revés Contigo la paso bien Contigo estoy más que bien Contigo vuelan los días Quiero que el mundo gire al revés Contigo la paso bien Contigo estoy más que bien Contigo vuelan los días Quiero que el mundo gire al revés 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 Gracias.